Música Bienvenidos nuevamente a Secretos y Sabores, como siempre un lugar lindísimo de mi querida provincia de San Juan y un plato riquísimo, hoy vamos a preparar pastas, por supuesto están los vinos, los secretos y un montón de cosas más como siempre acá en Secretos y Sabores, pero en un momentito más nos vamos a poner a trabajar para ustedes señor director, vamos a los títulos y ya, pero ya nos ponemos a trabajar Música Música Estamos listos para trabajar, mira y te muestro, tenemos para hoy día farinatas de la porteña por supuesto productos sin ningún aditivo artificial o conservantes, eso es lo bueno y acá tengo hongos, de los que se denominan hongos de pino, hongos secos, sentís como suenan estos hay que hidratarlos, yo tengo acá agua caliente, lo que voy a hacer es simplemente simplemente agua sin sal, sin nada, es agua que tengo lista para después preparar otras pastas simplemente le echo agua y lo pongo ahí, hay gente que le pone un chorrito de whisky, hay gente que le pone un saquito de té, hay gente que le pone una hojita laurel, granos de pimienta, yo simplemente para hidratarlos para que se ablanden, porque están obviamente deshidratados, le vamos a poner por ahora por lo pronto simplemente agua caliente, nada más, para que se vaya a hidratar por otro lado te muestro que es lo que vamos a utilizar, tenemos tomate, zanahoria y cebolla y voy a necesitar mi cacerola, una cacerola que vamos a poner en la, ahí en la cocina le vamos a poner un chorrito de aceite, puede ser aceite común o aceite de oliva, si y vamos a ir agregando de a poco los ingredientes, primero cebolla, cortamos finita, ahí así y así y ahora corto acá, ves, hago cubitos chiquititos o dobles y celado, ahí, cebolla, adentro listo, todo, ves, por otro lado, mirá, tengo zanahoria, pimiento, si, la zanahoria vas a cortar lonchitas bien finitas, bien finitas, lo más finitas que te salgan, no sos de cortar finito porque tenés mal pulso, bueno, lo haces con un rallador, si, el rallador, viste que viene en ralladores que trae la rendija grande para hacer fetas o simplemente lo rallás grueso y ya está, ahí, finito, mirá, no creas que es fácil, ni hasta a veces a mí me sale mal, ahí, entonces, ahora mirá, colocamos todas las lonchitas juntas y cortamos tiritas, ves, ahí, la idea es eso, que te salgan bien, bien finitas todas las zanahorias, ves, así, pero yo te digo, de última, lo rallamos adentro de mi cacerola, la cebolla y la zanahoria generalmente las podés poner juntas para lo que vamos a hacer ahora, que es una salsa, donde yo quiero que todos los ingredientes se vean y estén juntos en la misma incorporación de la salsa, por otro lado, mirá, pimiento, vamos a cortar así, un rectángulo, lo aplanamos bien y empezamos a cortar finito también, ves, ahí, lo más finito que puedas, vos cuando estés cortando finito siempre haces, con esta cámara puede ser ahí, pones los deditos con las uñitas de gato que se dice bien escondiditas hacia adentro y el lomo del cuchillo lo firmás en los nudillos y de esa manera vas cortando finito, cuando vos estás cortando finito siempre, siempre, siempre tenés que estar mirando donde estás cortando para que no te vayas a cortar los dedos, si, ahí, entonces ahora lo separamos y lo vamos reservando, ves, mirá, ahí, yo tengo, por un lado, ahí, así, que necesitamos en este punto lograr, es que se ablanden nuestras verduras, entonces para eso vamos a echar el pimiento acá y volvemos a rehogar, en este punto que es lo que estamos haciendo, si, estamos rehogando las verduras en aceite, en una materia grasa que podría ser manteca, podría ser grasa de cerdo, podría ser aceite común, si, un montón de cosas, pero siempre tiene que ser una materia grasa, vos no querés que tenga materia grasa, querés aminorar las calorías o los, si bien digo las calorías de la salsa, podés poner un poquito de agua y en ese agua ir agregando las verduras, cosas que se vayan como cocinando o hirviendo, que es lo que quiero lograr con esto de la verdura, es realmente que quede más tiernita y de esa manera se puedan incorporar a todo el resto del aceite, le acabo de echar ajo deshidratado y ahora pimienta negra, ahí, todavía no le voy a echar sal, acá tengo estragón, le agrego estragón, ahí, un poquito, no te gusta el estragón, que es lo que tenés que hacer, como siempre digo, no se lo eché, ahí, ves, toda nuestra materia grasa está incorporada en la verdura, ves, por eso te digo, vos querés hacer una salsa más liviana, más fresca, eliminas el aceite del principio, colocas 7 u 8 cucharaditas de agua en la cacerola e inmediatamente vas echando las verduras, vas a obtener un proceso similar, pero no igual, por qué, porque acá tengo un baño de aceite, acá tengo aceite, en el otro caso van a ser nada más que agua, eso, así, ahora vamos a agregarle los hongos, mirá, ves, ya se ablandó, en el agua caliente, entonces ahora saco mis hongos para acá, ahí, dos o tres, cuatro o cinco, lo que vos quieras utilizar, eso está en vos, y como están muy enteros, los vamos a picar un poquito, ahí, así, ves, ahí, entonces ahora se lo vamos a echar adentro, ahí, limpiamos nuestra tablita, siempre es importante, y acá tengo los champiñones, champiñones que son simples champiñones de lata, los comunes y corrientes que ya vienen cocinados, que no te tenés que volver loco con eso, porque vienen listos, los incorporamos, mezclamos bien todo, ahí, así, y le agregamos un buen chorrito de vino blanco, así, y en este punto recién le vamos a echar la sal, sal, ahí, un poquito, lo vamos a tocar después al final con más sal, cuando esto lo dejamos que se cocine un poquitito, cuando ya todo esté integrado, todo esté mezclado en los sabores, recién en ese punto vamos a empezar a trabajar con la pasta, señor director, vamos a esas lindísimas imágenes que siempre nos tiene acostumbrado, y ya, pero ya, seguimos trabajando para ustedes. Bueno, qué lindas imágenes realmente, viste cómo es sorprendente cómo te lleva la cámara por diferentes lugares para que vos puedas ver cosas lindísimas de San Juan, mirá, tengo puré de tomate, simple puré de tomate, nada más, ¿sí? no tiene ninguna otra cosa más que puré de tomate o tomate triturado, si vos querés llamarlo, sal, ahí, un poquito, y pimienta, así, ¿ves? nada más, ahora, mirá, vamos a poner acá, así, ahí, medio inclinadita, ¿ves? así, 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 y así, ahí, ¿ves? entonces, ahora, tomo crema de leche, también, cruda la crema de leche, no está cocinada, no está hervida, nada, ponemos ahí, por allí, ahorita, así, ahí, ¿ves? acordate que esto está, la crema está fría, entonces, por eso está como, como durita, ahí, cuando la calenté, ¿qué va a pasar? se va a ir hacia abajo, volvemos a colocar pimienta, ahí arriba, apenas, y un poquito de sal, mirá, ahí, un chiquitito de sal, ¿por qué? porque mirá lo que voy a hacer ahora, tengo aceitunas negras, ¿sí? que las hemos descarozado, y las vamos a picar, ahí, chiquititas, 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 así, le sacás el carozo, ¿sí? espérate que vamos a revisar un poquito la cacería, bien, va bien, ahí va, entonces, estas aceitunitas negras, le colocamos arribita, así, ¿ves? unas poquitas, ahí, esto es para darle un saborcito, podrían ser también las verdes, ¿sí? nada más que la aceituna verde, es como más grasosa, más aceitosa, y le coloco arriba, un poquito de queso rallado, ahí, esto lo mandamos, microondas, 100% de temperatura, dos minutos, y ya te estamos mostrando un plato riquísimo, también como alternativa con la farina, señor director, vamos ahora a ver qué vino sería ideal para acompañar, por supuesto, estas riquísimas patas. Bueno, mirá, para la siguiente de los platos, para el otro de los platos, vamos a colocar acá, mirá, así, base de la salsa, ahí, de los champiñones, los hongos, las verduras, así, ¿ves? Hacemos como una camita, en esa camita vamos a poner a dormir nuestra riquísima farinata de la porteña de verdura, así, ¿ves? Esta masa se cocina en un periquete, la verdura está lista, no hace falta gran cocción. Volvemos a colocar ahora, más de esta verdurita por arriba, ideal este plato para los vegetarianos, ¿sí? Como verás, cero carne, es muy sabroso, y por supuesto, toda esa gente que dice, ay, que no sé qué comer, porque yo la carne, o me tiene cansado, o simplemente soy vegetariano, bueno, no hay problema, te sirve entonces este platito, así, ¿ves? Ahí, nada más, corremos esto para allá, le agregamos un poquito de queso rallado, hacia arriba, y si querés, un poquito de pimienta. ¡Ay! Señor director, mientras el otro plato está casi listo, y este lo metemos al microondas para presentar todo, vamos, porque me quede con un poquito de ganas de ver otras imágenes. Bueno, mirá, esto ya casi, casi está listo, ¿sí? Y, simplemente, vamos a bajarlo para no quemarme, y venimos acá. Dos versiones de la misma pasta de la misma empresa. Estos son de jamón y queso, con esta crema de aceitunas, ¿sí? Ahí. Así, ¿ves? Te lo quiero mostrar. Mirá qué bueno que se ve. Está cocida la masa, se cocina en la misma crema, la misma crema también se ha cocinado, y este, acá, son los de verdura. Mirá. Con los hongos y todo. Todo cocidito, todo riquísimo. ¿No tenés microondas? Vos ponés tu horno de cocina convencional, el normal, con un recipiente, no los de porcelana, obviamente, que resistan, ¿sí? el calor del horno común. Lo ponés al máximo primero, ¿sí? Cuando el horno calentó, simplemente o bajás la puerta, o sea, abrís la puerta, o lo bajás a mínimo. Y cuando lo bajás a mínimo, esto ingresa al horno sin ningún problema, y en un ratito, de unos 5 o 6 minutos, está listo, cocido, listo para servir. Qué rica propuesta, qué interesante, qué lindo programa para el día de hoy, Secretos y Sabores, como siempre, en tu casa, con un montón de cosas, por el mismo canal, y a la misma hora. Nos vemos la próxima. Chau, chau. 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 Chau.